Caminé en el desierto Hablar por encima de mí a un diablo Pero no lo llamé pues sabía Que tú estabas hermosa por mí esperando Hoy tienes que saber que en tus ojos puedo ver El amanecer y caer del sol Quiero armonizar contigo una vez más Poder comprobar si existes de verdad Desperté en el suelo otra vez Con las llagas de una noche más sangrando Entre el humo creí oír tu voz De lluvia Se llevó soledad Y dolor y furia Hoy tienes que saber que en tus ojos puedo ver El amanecer y caer del sol Quiero armonizar contigo una vez más Poder comprobar si existes de verdad Tus labios son de seda Tus dientes del color de la luna llena Tu risa la sangre Que corre por mis venas Tus besos la tinta de mis versos Que siempre te cuentan Que siempre te cuentan Que siempre te cuentan Que siempre te cuentan Hoy tienes que saber Contigo una vez más 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 Contigo una vez más